Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado en el Evangelio de Lucas un pasaje del Sermón de la Llanura. Después de elegir a sus discípulos y haber proclamado las bienaventuranzas, Jesús dice, a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos. Una palabra dirigida también a nosotros hoy, que lo escuchamos en este estadio. Y lo dice con claridad, sencillez y firmeza, señalando un sendero, un camino estrecho que necesita algunas virtudes. Porque Jesús no es un idealista. Que desconoce la realidad. Él está hablando del enemigo concreto, del enemigo real. El que ha descripto en la bienaventuranza anterior. De aquel que nos odia, excluye, insulta y proscribe como infame. Muchos de vosotros todavía podéis contar en primera persona historias de violencia, odio y desencuentros. Algunos en carne propia. Otros de alguien conocido que ya no está. Otros incluso por el miedo de que heridas del pasado se repitan e intenten apagar el camino recorrido de paz como en Cabo Delgado. Jesús no nos invita a un amor abstracto, etéreo o teórico, redactado en escritorios y para discursos. El camino que nos propone es el que Él recorrió primero. El camino que lo hizo amar a los que lo traicionaron y juzgaron injustamente a los que lo mataron. Es difícil hablar de reconciliación cuando las heridas causadas están vivas en tantos años de desencuentro o invitar a dar ese paso de perdón que no significa ignorar el dolor o pedir que se pierda la memoria, que se cancele o los ideales. Aún así, Jesús invita a amar y a hacer el bien, que es mucho más que ignorar al que nos hizo daño o hacer el esfuerzo para que no se crucen nuestras vidas. Es un mandato a una benevolencia activa, desinteresada y extraordinaria con respecto a quienes nos hirieron. Pero Jesús no se queda allí. También nos pide que los bendigamos y oremos por ellos. Es decir, que nuestro decir, que nuestro hablar sobre ellos sea un bien decir, generador de vida y no de muerte. Que pronunciemos sus nombres no para el insulto o la venganza, sino para inaugurar un vínculo nuevo para la paz. La vara que el Maestro nos propone es alta. Con esta invitación, Jesús quiere clausurar para siempre la práctica tan corriente de ayer y de hoy de ser cristianos y vivir bajo la ley del talión. No se puede pensar el futuro, construir una nación, una sociedad sustentada en la equidad de la violencia. No puedo seguir a Jesús si el orden que promuevo y vivo es el ojo por ojo, diente por diente. Ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los une convoca y tapa las diferencias de la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Las armas y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. La equidad de la violencia siempre es una espiral sin salida y su costo es muy alto. Otro camino es posible porque es crucial no olvidar que nuestros pueblos tienen derecho a la paz. Vosotros tenéis derecho a la paz. para ser más concreta a su invitación y aplicable al día a día, Jesús propone una primera regla de oro al alcance de todos. ¿Cómo queráis que la gente se porte con vosotros? De igual manera portaos con ella y nos ayuda a descubrir qué es lo más importante de ese trato mutuo, de esa reciprocidad. Amarnos, ayudarnos y prestar sin esperar nada a cambio. Amarnos, dice Jesús. Y Pablo lo traduce como revestirnos de compasión entrañable y de bondad, de misericordia. El mundo desconocía y sigue sin conocer la virtud de la misericordia, de la compasión, al matar o abandonar a su suerte, a discapacitados y ancianos, eliminar heridos y enfermos o gozar con los sufrimientos de los animales. Tampoco practicaba la bondad, la amabilidad que nos mueve a que el bien del prójimo sea tan querido como el propio. superar los tiempos de división y violencia supone no solo un acto de reconciliación o la paz entendida como ausencia de conflicto, sino el compromiso cotidiano de cada uno de nosotros de tener una mirada atenta y activa que nos lleve a tratar a los demás con esa misericordia y bondad con la que queremos ser tratados. Misericordia y bondad especialmente hacia aquellos que por su condición son rápidamente rechazados y excluidos. Se trata de una actitud no de débiles sino de fuertes, una actitud de hombres y mujeres que descubren que no es necesario maltratar, denigrar o aplastar para sentirse importantes. Sino lo contrario, esta actitud es la fuerza profética que el propio Jesucristo nos enseñó al querer identificarse con ellos y mostrarnos que el servicio es el camino. Mozambique es un territorio lleno de riquezas naturales y culturales pero paradójicamente con una enorme cantidad de su población bajo la línea de la pobreza y a veces pareciera que quienes se acercan bajo el supuesto deseo de ayudar tienen otros intereses y es triste cuando esto se constata entre hermanos de la misma tierra que se dejan corromper. Es muy peligroso aceptar que este que la corrupción sea el precio que tenemos que pagar ante la ayuda extranjera. No será así entre vosotros con sus palabras Jesús nos impulsa a ser protagonistas de otro trato el de su reino. Aquí y ahora semillas de alegría y esperanza paz y reconciliación. Lo que el espíritu viene a impulsar no es un activismo desbordante sino ante todo una tensión puesta en el otro a reconocerlo y valorarlo como hermano hasta sentir su vida y su dolor como nuestra vida y nuestro dolor. Este es el mejor termómetro para descubrir todas las ideologías de cualquier tipo que intentan manipular a los pobres y a las situaciones y a las situaciones de injusticia para el servicio de intereses políticos o personales. Solo así seremos allí donde nos encontremos semillas e instrumentos de paz y instrumentos de reconciliación. Queremos que reine la paz en nuestros corazones y en el palpitar de nuestro pueblo. Queremos un futuro de paz. Queremos que reine en vuestros corazones la paz de Cristo. Como bien lo decía la carta de San Pablo. Él utiliza un verbo que viene del campo de los deportes. Es la palabra que se refiere al árbitro que decide las cosas discutibles. que dice que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. Si la paz de Cristo es el árbitro en nuestros corazones entonces cuando los sentimientos estén en conflicto y nos sintamos indecisos entre dos sentidos opuestos juguemos por Cristo. La decisión de Cristo nos mantendrá en el camino del amor en la senda de la misericordia en la opción por los más pobres en la perseveración de la naturaleza preservación perdón en el camino de la paz si Jesús es el árbitro entre las emociones conflictivas de nuestro corazón entre las decisiones complejas de nuestro país entonces Mozambique tiene un futuro de esperanza garantizado entonces nuestro país cantará a Dios dando gracias de corazón con salmos himnos y cantos inspirados con salmos